A pesar de que este año la producción de pavos fue baja en Yucatán, comerciantes del mercado Lucas de Galvez aseguran que sus ventas no han registrado repunte que esperaban para estas fechas decembrinas. Ahorita la venta del pavo no ha repuntado, ya esperamos la venta hasta sábado o domingo. El pavo subió o recuperó su precio porque estuvo muy por debajo del precio, estuvo casi regalado, 40, 45. Por ahora, ahorita el pavo está a 60 al público. Erika Coronado dijo que la baja producción de pavos limitará su venta y también se prevé que el precio del kilo aumente considerablemente. No hay pavo. El año pasado hubo exceso de pavo. Este año los productores no se arriesgaron y mucha gente no crió pavo por lo mismo porque está muy caro el alimento. Y no hubo la venta que se esperaba el año pasado. El año pasado el comercio de doña Erika logró la venta de más de mil pavos, pero este año solo se tendrán 500 pavos para comercializar entre el 21 y 24 de diciembre, por lo que invitan a hacer sus pedidos al celular 9997-371862 con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.